Buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation Toy for Kids Miami Bueno ya saludándonos hoy martes 8 de agosto, estamos en el día 8 del mes 8 del año 2017 El mes de agosto, un mes muy importante porque ya cuando no estamos entre el mes de agosto Ya hemos vivido prácticamente todo lo más importante de los primeros meses del año De esos meses de agitación, de proyectos iniciados Ya a esta época del año, esta altura del año, muchos proyectos ya han estado prácticamente concluidos O muchos de ellos están prácticamente por concluirse Pero siempre hago la explicación de que si un proyecto usted no lo ha terminado por cualquier tipo de razón No se desespere, no termine las cosas por terminarlas, sino que las haga bien y que llegue a la meta No importa el tiempo que te demore, pero lo importante es que llegues a la meta Saludamos a todas las personas que siempre nos escriben y pues nos dan sus comentarios, sus experiencias Y todo lo que nos hace crecer, que es lo más importante porque sus comentarios Todos esos mensajes que nos llegan por Messenger, por Facebook, que nos llegan por Instagram Que también nos escriben en nuestra página de Facebook Son mensajes que nos hacen crecer y también mensajes que son importantes para toda la comunidad Porque el día de hoy es el mensaje claro que quiero traerles Entonces, una muy importante que ustedes sepan que la ayuda que nosotros estamos dando desde hace muchísimos años Es como siempre lo he dicho, para aliviar ciertos problemas que tenga la familia No, para solventar todos esos problemas Porque por ejemplo, en los días antes del evento siempre se estaba anunciando Que nosotros estamos haciendo el evento de Operation Back to School Para donar útiles escolares y también donar mochilas Más no una lista escolar completa Porque recuerde que es un gesto de generosidad que nosotros estamos teniendo con toda esta comunidad Que aunque ustedes no lo crean, sí está pasando por problemas económicos fuertes Sí está pasando por problemas que no pueden solventar Que aunque ustedes no lo crean, como dice el artículo del Miami Herald que les estuve leyendo ayer Hay familias que tienen 2, 3 y 4 hijos Y desafortunadamente no tienen ni para comprar una mochila nueva Y es muy gratificante cuando tú le puedes dar a una familia que tenga 3 y 4 hijos O 6 y 5 miembros de la familia donde tú tienes que comprar mochilas nuevas Y que tú le puedas dar una mochila nueva Con algunos útiles escolares que puedan usar para esta nueva etapa escolar Para este nuevo año escolar Entonces es muy importante saber cuál es nuestra misión Saber qué es lo que nosotros damos Y saber que lo damos de todo corazón Y con la ayuda de muchísimas personas, de muchísimas organizaciones De muchísimas empresas locales y privadas Que es muy importante que ustedes lo sepan No estamos aquí para solucionarle a una familia la lista escolar completa de un hijo No estamos para darle una maleta marca Nike No estamos para darle una maleta de las mejores marcas Estamos dándole una maleta, una mochila que le pueda servir para su año escolar Una mochila de muy buena calidad Con algunos de los útiles que va a utilizar Entonces siempre es muy importante aclarar este punto Para todas aquellas personas que de pronto les queda alguna duda de lo que es nuestra misión Y siempre van a ver sonrisas, siempre van a ver comentarios Pero lo más importante es que ese día, el domingo Miles y miles de niños se fueron contentos de aquí Muchas familias llevaron a su casa comida que no tenían Y muchísimas personas se divirtieron con nuestro gran programa artístico Con esos niños talentosos Que muchos vinieron desde lejos Solamente para demostrarle a todas esas personas que estaban aquí Que hay talento y que ese talento hay que apoyarlo Entonces ese es el mensaje claro Que además del tema que vamos a tratar el día de hoy Les quería aclarar ese punto Para que también ustedes sepan quiénes somos nosotros Qué hacemos y cómo lo hacemos Bueno ya aclarando el punto del tema del evento Y qué nosotros hacemos y por qué lo hacemos Vamos a hablar de un tema que tenemos en nuestra página número 6 De la edición número 69 Recuerden que la edición número 69 Es la edición del mes de agosto del 2017 Que ya está online Que ustedes la pueden leer en el www.tfkmfoundation.org Ustedes pueden ir al enlace que dice The Magazine Y ahí mismito van donde dice la edición número 69 Que es la portada donde tenemos a nuestra amiga Natalia Cruz Una mujer de impacto Vamos a leerles hoy el artículo de la psicóloga Carla Giovanna Durazo Acuña Y es una psicóloga mexicana Que nos contribuye con artículos de interés Que a ti como padre te pueden ayudar Con cualquier situación que tenga tu hijo Entonces vamos a hablar hoy De cuánto tiempo es recomendado que tu hijo juegue videojuegos Sabemos que el tema de los videojuegos De los teléfonos celulares De todos estos aparatos que son tan tecnológicos A veces se vuelven para ustedes los padres un dolor de cabeza Pero cuánto tiempo yo debo dejar que mi hijo lo haga Dice que un estudio del proyecto BRID Es decir del Brain Air School Investigation Revisó una investigación con 2,442 niños De los cuales 1,223 fueron niñas Y 1,219 niños Con un rango de edad entre los 7 y los 11 años En este estudio se evaluó hasta dónde es beneficioso El que los niños jueguen para su desarrollo El jugar videojuegos Y donde se evaluaron los aspectos conductales La respuesta motora y la atención Así como prueba para evaluar la memoria de trabajo Miren que interesante este artículo Se detectó que 2 horas de videojuegos a la semana Tienen efectos beneficiosos en el desarrollo de los niños En edad escolar Escuchen esto Pero si se dedica más de 9 horas semanales A esta actividad Pueden aparecer también algunos problemas de conducta Y deteriorarse las habilidades sociales de los usuarios Es decir que como todos sabemos Todo en exceso es malo Pero 2 horas a la semana Está pues ya como aceptado prácticamente Que no afecta Dice que según el análisis Se detectó que los niños que pasaban De 9 a 17 horas a la semana jugando Mostraban más problemas de conducta Estadísticamente Frente a aquellos niños que no lo hacían Se puede concluir que el mensaje más importante Que pueden ofrecer los pediatras a los padres Es que los videojuegos son buenos Para el desarrollo de determinadas habilidades de los niños Pero no hace falta jugar mucho Para obtener estos beneficios Es decir que si a usted le dicen No confunda Si a usted le dicen que su hijo con 2 horas Puede mejorar O puede tener diferentes habilidades O demostrarlas No quiere decir que deba hacer eso Para poder desarrollarlas Y tampoco que pase más de 9 horas En dicha actividad Sin embargo La psicóloga nos recomienda lo siguiente Primero Realizar un horario Donde determines los días Y el tiempo de juego Tú tienes que ponerle disciplina Y decirles Dónde lo pueden hacer Cuándo Y en qué tiempo lo deben hacer Segundo Aprovecha el juego como reforzador Ante la rutina de tu hijo Esto quiere decir Que si tu hijo finalizó con sus deberes Puedes reforzarlo Con un tiempo de videojuegos Es algo así como una especie de premio Tú terminaste la tarea Pero no quiere decir que cada vez Todos los días tienes una tarea Y termines la tarea Vas a jugar una hora Porque ya esto se estaría convirtiendo En una rutina En un premio Es como mantener Vamos a hacer algo diferente Después de estar estudiando El tercer punto El tercer punto dice Observa bien e investiga El contenido del videojuego Creo que este es uno de los puntos Más importantes Ya que hoy en día Tu hijo puede descargar fácilmente Juegos violentos O con contenido sexual Que puede ser un elemento negativo Que simule a conductas disruptivas Es ahí cuando está hablando la psicóloga Que esto puede El exceso de jugar videojuegos Puede exagerar una conducta Ya que recuerden que estos videos Violentos generan estrés Aunque no lo demuestren en el momento Tú quedas en la misma sintonía Que está el juego Entonces esto puede generar cierta violencia también Y el cuarto punto Que la psicóloga recomienda Propicia que el mayor tiempo de su juego Sea en otras actividades Como juegos de mesa Juego en el exterior como la bicicleta O practicar algún tipo de deporte Y tu hijo ¿Cuántas horas a la semana juega videojuegos? Concluye la psicóloga en este artículo Es la pregunta que usted como padre O como tutor Se debe hacer ¿Cuántas horas está disponiendo mi hijo? Y yo le estoy permitiendo Para este tipo de videojuegos Es muy importante que usted como padre O como tutor Sea el líder En chequear No regañar Ni exigir a gritos Que usted no pueda jugar videojuegos Sino darle una razón Por qué no lo debe hacer en exceso No quiere decir que no lo pueda hacer Bueno aquí en Aquí tenemos en Facebook A personas que nos están escribiendo Por ejemplo Tenemos a Osvaldo Portillo Nos dice Saludos desde Madrid Y felicidades por tan excelente labor Tenemos a Griselda Parra Dunia Lavandera Que nos estuvo acompañando también Aquí el sábado Marilín Villa Que también estuvo con nosotros Nuestra amiga Alba Y todas esas personas Que nos apoyan Y que siempre Están pendientes Su opinión Es lo más importante Todos estos temas Que nosotros traemos Tarde con tarde Son temas que a usted Como padre Como persona común y corriente Como somos todos Nos pasa Y son situaciones Que podemos evitar Y si las podemos mejorar O si usted le está pasando Por una situación En este momento De eso Pues la pueda manejar Siempre los invito A visitar Nuestro sitio web www.tfkmfoundation.org Y déjenos su opinión Y como me voy a despedir Con el mensaje Que de pronto Ustedes no estaban Personas que estaban Aquí entrando Y no escucharon El mensaje Que yo traía hoy De parte De todo Nuestro staff Y de nuestro presidente Fundador Giovanni Pereira De lo que nosotros Hacemos para la comunidad El objetivo De nuestro evento El día domingo No fue Resolver la situación Económica De una familia Con una lista escolar Alivianar Fue lo que nosotros Hicimos Alivianar Aquellas dificultades Económicas Por las cuales Miles y miles De familias Están pasando En esta comunidad Y eso fue lo que Nosotros hicimos El sábado No es Lo importante No es venir a recibir Una maleta Nike Una maleta Puma O de una marca Reconocida Lo importante Es que el domingo Muchísimos niños Que no tenían maleta Pueden empezar Su año escolar Con una buena maleta Con algunos útiles escolares Y que es un alivio A esa familia En este momento De necesidad Eso es lo que nosotros Queremos expresar El día de hoy Porque obviamente Siempre van a ver Personas que No están De acuerdo O no están conformes Con situaciones Que ellos vivieron En algún momento De su vida En algún lugar Pero lo que nosotros Queremos dejarles saber A todas esas personas Es que TFKM Foundation Toy for Kids Miami Desde el año 2010 Está haciendo cambios En la comunidad Está alimentando familias Y trayendo alegría A muchísimos niños Que en ese momento No la tenían Así que me despido Esta tarde de hoy Recordándoles Que pueden seguir Mandándonos un mensaje Por nuestras redes sociales Y también Por nuestro sitio web Me despido Con la frase Que es nuestro lema Juntos somos más Y podemos lograr Grandes cosas Que tengan todos Excelente tarde